Start twerking like molly Twerking like molly Tienes bastante la idea, unos me pedían serie Que yo soy como de web, pero eso es minijuego Pero pues, también les quise traer Otro video de Tower Wars Porque parece que si les gustó Y pues a ver si pudieron cambiar algo Pudieron mejorar algo, porque los Zyrofish Estaban super, perdón, los Endermites Los Endermites estaban super mega Pero, también quiero darle un agradecimiento Y un saludo a Tin 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 Un saludo y un agradecimiento A, ay David Ay David, ay David, ay David Ay David, ay David, vaya Posiblemente, ay David me comentó En ese video del De Tower Wars Déjenme lo busquen Ah vale, me decía que Se vicio a eso y que Me dio un consejo, que tengo que poner a cada rato Pollos y otras cosas Para que recibas más oro y desbloquear A los Endermites Entonces Como yo decía, pues no veía La utilidad de enviarlos, por decirlo así Pero pues vamos a intentar enviarlos A ver que pasa Vamos a utilizar ese consejo A ver si podemos hacer Más que nada voy a intentar enviar pollos Vale, pero pues bueno Pues muchísimas gracias Ay David, ay David, ay David Ay David Muchísimas gracias por ese Este comentario Y pues nada Vámonos con unas partiditas De Tower Wars Bien, bien, bien Primera partida Primera partida Ya saben que hay que bajarle Todo de todo de todo Aquí Porque si no la guía demasiado Y ahora voy a explicar Bueno, no voy a explicarlo Porque ya lo expliqué en el primer episodio Vale Vamos a poner aquí Oh, Archer 2 ¿Por qué tengo tan early game El Archer 2? Vale, pues me acabé el oro Vale, Spawneon De monstruos En 3 seconds Ya Vamos a enviar full pollos Full pollators El Archer 2 No sé por qué me lo dieron tan early game Pero bueno Lo agradezco Y pues ya valió Ya valió Ya valió Ya valió Porque ya pasaron varios No, en serio Estoy medio miedo ¿Por qué pasaron? Porque me gasté bastante En el Archer 2 Pero bueno Vamos a enviar Voy a seguir Meviando chickens Pollators Como decía el Ay David Ay David Ay David Archer 1 Jugué poco después De ese video Pero no veía ninguna más Ninguna setup O así Buil Por decirlo así No sé cómo decirle Setup Buil Para que quede mejor Así que yo estoy improvisando A ver que me puede salir bien Estoy haciéndolo Una que otra defensa Una que otra normalita Y a ver que pez Vale Este arquero no debería estar ahí Pero Lo puedo quitar Lo puedo quitar Perfecto Esto Aquí Y vale Vamos a ver Vale Vienen arañas Voy a seguir enviando Pollators Como decía Ay David Vale Envió Pollators A full Básicamente Y quiero agregar Un poquito más De Archer Aquí Los arqueros Yo creo que son Los más opes De aquí Tampoco quiero agregar Tanto Vale Ya me dieron El Archer 2 O algo Bueno Más bien En el upgrade Vale Vale Todas las torretas Están a disposición De Level 2 Aquí 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 Perfecto Perfecto Vale Pues todavía podemos aguantar Bastante creo yo Hasta que lleguen Los Enderminds Si siguen igual Los Enderminds Ya valió Vámonos de aquí Vale Estoy en la Nankan No tengo Estoy en ceros Igual vaya Bueno Me refiero De que no tengo Nada Mejorado Vale Archer al 2 Muy bien Voy a mejorar Otro Archer Bien Y voy a ahorrar Un poquito Para la Bruja La Witch La Witch La Witch De Witch Vamos a enviar Un Pollator Full lana Bueno Ovejas Y a esperar A esperar Porque quiero una Witch Bueno Una Bruja Básicamente Vamos 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 180 Me falta Para poquito Vale Entró Un Chicken Vaya Que suerte Voy a enviar Bastantes más Me iba a esperar A la Bruja Pero vi como que Bueno Vi que si entró algo Bueno Un Chicken Más que nada Entonces Voy a enviar mejor Vale Vale Todas las unidades Por favor Gracias Muy amable Vale Ahora este no es Para mi Brujita La Bruja Creo que la sigo Manteniendo En la entrada Siento que es más 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 Que esté en la entrada Vamos a poner Otro Archer 2 Y de hecho Ya tengo para otra Brujilla Vamos a invocarla Aquí Archer 2 Me sigue Sin gustar Lo de los Armon Stands Y Un poquito El funcionamiento De los Endromites Y de las Torretas Por decirlo así Archer 2 Archer 2 Por favor Vientos Quiero bastantes Unidades en Archer 2 Porque son las que más Van a meter Bien 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 Vamos a meter aquí Un Slime Ball Y un Y aquí aprovechamos Un Archer 2 A lo express Vale Igual Repetimos el procedimiento Slime Ball Witch No 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 Vamos a ver Que tal Funciona Slime 2 Magma 1 De hecho Primero Ah no Está perfecto Vale Ahí está el Rabbit Voy a enviar algo Que se me está olvidando Bien Y Vamos a poner Archer 2 O sea que tenga dinero Que son 90 de oro De gold Vale 300 Algo Algo me dio bastante Bueno voy a Ya llegaron los Endermites ¿Verdad? No En serio Los Endermites siguen igual Al parecer Todavía no los tengo Voy a enviar Silverfish En serio va a pasar Si 190 No Siguen estando igual Los Silverfish Que asco Me dan Un Les tengo un odio La verdad Ahora a los Silverfish No sé por qué Ya me caen mal Los Silverfish Ya No los quiero Ahora a partir de aquí Odio a los Silverfish Vale En todo En todo Vale No solamente aquí Ya en todo Odio a los Silverfish Endermites Perdón Endermites Aunque también Los Silverfish No me gustan tanto En Minecraft Como digamos No los veo muy Útiles Por decir Que no son útiles Lo creo Todo al 2 Simplemente para que me estén Destruyan Si acaso A los Endermites Porque necesito que los destruyan Literal Voy a poner aquí A un Slime Ball Perdón Un Slime Ball No sé por qué Le digo Slime Esa es la cola de Slime Y ya perdí Porque básicamente El Endermite El Endermite Sigue estando Roto No hay más que decir Sino que Endermite Sigue estando Roto Yo pondré todo De Archer Porque creo que es lo que más lo para El Endermite Y espero que sí Todas las unidades Por favor Todas las unidades Que ya pasó Un Silverfish Ah no Perfecto Vale Tenemos Archer al 3 Archer al 3 Dije Ah vale Bueno Apareció en el otro Pero es lo mismo Vale Ya empieza a la bien un poquito Porque ya agregue demasiado Uh Ahora sí Es mi venganza Spanky Vale En serio Mejor al Slime Vamos Que quiero que Los Endermites Vayan a full Excelente Endermite En el equipo azul Ya ven que los Endermites Es que los Endermites Siguen estando rotos Vale Endermite En el equipo Aqua Bien Muy bien Endermite En el equipo azul Perfecto Estamos arrasando Oh no Los Endermites Siguen estando súper rotos Endermite En Aqua Endermite En Blue Enderman En Endermite En Blue Endermite En Aqua Endermite En Blue Y eliminado El azul Vaya Pues no Pensaba que iba tan bien Ahorita que ya veía Que se metían bastante Los Endermites Pero no No pi No pi No pi No pi No vamos tan bien Como pensé Vaya Ya está empezando la bien Un poquito esto Espero que no se note Tanto en el video Espero que no Porque me voy a matar Si si Vale Y vamos a ver Uno que otro Endermite Endermite En Aqua Muy bien No neta Los Endermites Los tienen que bajar Es demasiado El Endermite Creo yo O siento yo Se me hacen demasiado Demasiado pes Vamos a ver No Ya no pasan Wow Creo que los arqueros Son La clave Vamos a puravear esto A level 3 directo Level 3 directo Level 3 directo Level 3 directo Y Vamos a enviar Más Endermites Que los Endermites Están rotos Rotos en sentido Bueno Vale 6 6 Vale Espera Vale Endermites Por ahora veo que ya Los Endermites Ya lo están parando Bueno Los del otro equipo A ver si tengo No En serio Esto es mi GG Adiós muy buenas Fue un gusto Conocerlos chicos Recuerden Acuérdense De mi Flux Ah vale Lo están parando Pero no creo que Paren a todos Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Bueno Esperaron bastantes Endermite en agua Endermite en agua No Mi corazón El rojo está súper Apera Están jugando con Full Sí Están jugando con Full 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 1 H3 Slime 2 H3 Slime 2 H3 Y así Y así Hasta que Dejen de pasar En algún momento Van a tener que Dejar de pasar Y yo no digo Nada Lo planeamos Y en memos Igual sirve Fishaful Endermite Perdón Por favor Bien Ahora si Las defensas Son muy buenas Al final de cuentas Creo que si Los arqueros Somos la clave Para los Endermites Por ahora No va a pasar Ninguno No pasa Ninguno LOL Bien Bien Me gusta Me gusta Pero me asusta La verdad Endermite Ya está empezando Lager Pero pues Necesito poner Protección A full Vale Vamos a alejarnos Tantito Para que se No me de tanto lag Y Yo creo que Vamos a empezar A enviar Igual Endermites Vale El Calamar LOL El calamar Está OP ¿Dónde está? Aquí está 5000 Voy a enviar Dos Dos de prueba ¿Vale? También el zombie Ve nada más Ese zombie Va a pasar Pero por su casa Se quedó A 3K Nada más Creo que son 40K Si Son 40 Me espero Al 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 No Pero es que La defensa La defensa Está super Opea Quieren que me Espere al Gas El gas Es la clave Está muy Ope Creo que ya se lo Llegó a comentar En el primer Episodio Vale Vamos a hacer Esto Vamos a esperar Al gas ¿Vale? Vamos a esperar Creo que son 50K Si 50K Vale Vamos a esperar Al gas Espero Todavía vivir Para contarlo ¿Vale? O para invocarlo No, es que Es que lo que están Enviendo es demasiado No, es que no puedo Por más que me quiera Esperar No voy a aguantar Tanto Para tanto Ah, pero ¿Por qué? 25 Tengo la mitad Tengo 18 de vida Bueno, 17 Tengo la mitad Es que no sé si Lo arriesgamos 17 de vida Es que esas arañas Voladoras 40 41 Si puedo invocar Los gas Yo creo que Podría decir Que está ganada Podría decir ¿Vale? Podría Vale, ya lo tengo Vamos a invocarlo ¿Vale? Se los muestro Se los muestro Ahí está el gas ¡Guau! ¡Qué piques! ¡Vanme a 4! ¡Guau! Vamos a seguir Mejorando todo esto El gas El gas El gas Si lo matan Vuelve a aparecer ¿Vale? En la derecha Vuelve a aparecer Aquí como lo están viendo Vuelve a aparecer En la derecha ¿Vale? Bueno, no, perdón Si lo matan no Si pasa Tiene bastante vida Así que puede aguantar Un buen rato Esperemos Aquí creo que ya lo eliminaron Aquí como va mi gas ¡Uy! No sé No sé No sé si vaya a pasar Aquí de milagro puede que llegue El rojo Puede que de milagro puede que llegue a pasar De los demás no Ya fue vencido ¿Vale? ¿Dónde está mi...? ¡Ay! Sí Es demasiado Creo que en el rojo se iba a entrar Mi gas Vamos a ver Aquí está Vale, sí entra Se quedó Bastante vida Y Va, entra Ya me dieron el punto Y vuelvo a disponer con la misma vida Eso es lo B del gas Pero Es que Habrá problemas de que ya todos los demás Tienen Tienen su setup súper rota Y ya no se nada el gas No puedo enviar tanta cosa Voy a enviar este Esto Voy a enviar esto Red zombie 10k El azul Va a ganar el azul Me quedan 9 de vida Chicos 9 de vida Yo confiaba en el gas La verdad Pero solamente me dio una vida 50k para una vida Bueno No puedo hacer tanto No tengo oro Este tiene un montón de vida Este tiene un montón de vida El caballito va a entrar Vale El rojo El gas volvió a entrar en el rojo Lol Una vida más Oye Es algo Me mola En serio Gast No Contra mi no Y el rojo Es su venganza No Que asco Lo ahorró Vio que estaba bastante fe Y decidió guardarlo O ahorrarlo Vaya Pero no Tanto Tanto endermite Vale chicos Pues GG GG Contra el gas Y esos todos Esos endermites No puedo pelear Es una pena Es una pena Es una pena La verdad No puede ser ¿Cuál tiene de vida? No creo que Lo puedan llegar a matar La verdad Siete de vida Vaya Los endermite No me quitaron entonces Los eliminaron Al parecer El caballito Voy a enviar Voy a enviar otro gas Voy a enviar Pa' zombies Vaya No Si pasa Si pasa Bien Mi primer gas Volvió a pasar En el rojo Nueva vida Y el gas De aquí Pues pasó Y va Va a volver a exponer Aquí El rojo El primer gas Que creo que envíe En el rojo Sigue vivo Ah no Este es el nuevo Si Voy a enviar otro gas Un gas Ay que bonito No Es que El aqu El aqu El aqu Lo tiene Super P Es que Todo tiene Al tres Básicamente Ven Como pueden ver No hace falta Tanto Tanta artillería Si lo mejoras A full Pero es que El problema Es de que No sé por qué Pero a mí no me sale Voy a enviar Todo lo que pueda Pero Tres de vida Tres de vida No y este Y el gas Vuelve a pasar Otra vez Necesito que Mi gas Pase en el rojo Tan siquiera Para otra vida Speeder jockey Vale Speeder jockey Speeder jockey Ah no Esto es malo Esto es malo La verdad es que Esto es malo Chicos Ahí viene un montón De horse De mi perdición Básicamente Pero pues Les voy a intentar Dejar un Regalo De otro gas Al que lo mate Vaya Y aquí es mi Gigi creo Adiós Mundo cruel 5 3 Gigi Gigi Adiós Bueno Se queda mi gas Ahí Es que el agua El agua Es que Ve mi gas No se mueve Si lo vemos A comparación De otro Del rojo Podríamos decirlo Ve por donde va Ve O sea Todos están los tres Los tres que invoqué Van ahí En el agua Nada más está El último Que invoqué Ahorita Antes de morir Y B Ya está Moriendo Bueno pues Esa es una muy buena Setup A ver si alguien La quiere Pues si a alguien Le sirve A quien la quiere Copiar Pues ahí está Su setup Vale Pues porque Le salió muy bien El rojo El rojo No El rojo No La tiene ganada El agua Nada más le queda El rojo Y el agua Pero el rojo Ve O sea Yo lo estoy Podiendo pasar Vaya Mataron a uno A uno de los míos Un gas Aquí Van a pasar los dos De aquí Van a dar la otra vuelta Pero no creo que vuelva a pasar Ay Dios Vale Le quité dos puntos Y vuelven a pasar Pero pues nada Ya tenemos claro De que el ganador Es el agua Pues bueno chicos Pues yo creo que Lo vamos a dejar aquí Ya que esta partida Creo que duró Veinte minutos Si no mal me falla La memoria O veo por aquí Veinte minutos Pues ya es bastante Suficiente Para este video Espero que les haya gustado Pues aquí está Que me lo estuvieron pidiendo Bastantes Cualquier like Y sugerencia Son bienvenidas Y hasta otra Tercer lugar Tercer lugar Ay Dios Y sugerencia Y sugerencia Y sugerencia Y sugerencia